Si nosotros tenemos que hablar sobre el área de una curva, y ahora lo miraremos respecto al eje de las X, es muy sencillo. Es decir, el funcionamiento, nosotros tenemos aquí el teorema fundamental del réclo integral, nosotros solamente aplicaremos la regla de Barrow, que básicamente nos dice lo siguiente, nosotros tenemos aquí nuestra integral, tendremos aquí un numerito, tendremos aquí otro numerito, y aquí tendremos la función que queremos integrar, ¿vale? Sí. Claro, esto supuestamente, entre comillas, esto es la integral definida, no es el área todavía, ¿vale? O sea, no es el área, ni quiere ser, ni pretende ser el área, lo único que a veces coincidirá con el área. Un mosquito, ¿en serio? No es un mosquito, no era una mosca. Bueno, yo qué sé. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, este numerito va a ser más pequeño que este por regla general, ¿vale? Por regla general, lo único que, para ti, siempre arriba el grande y abajo el pequeño, ¿vale? Luego verás que eso no lo vas a tener que hacer, pero puede cambiar en función de según qué situaciones, porque esté por debajo del área, pero bueno, tú le metes un valor absoluto y listo. Entonces, pues, no te vas a tener que preocupar de eso. Entonces, bueno, pues, básicamente lo que nosotros hacemos es calcular la integral de nuestra función, y ponemos aquí, pues, los numeritos. Esto no hace falta ponerlo, pero bueno, yo ya es la anotación que utilizo. Y luego, hay gente que utiliza, por ejemplo, esta anotación. Y pone, lo pone así como un palo así, pum, ¿vale? Y lo pone así. A mí me parece horrendo. Creo que me suena más el de arriba. Sí, sí, o sea, pero hay gente que lo pone y me parece horrendo. Y entonces, bueno, pues, lo que hacemos es sustituir el numerito grande menos el numerito pequeño, ¿vale? Esto tiene una, como, o sea, tiene una teoría detrás muchísimo más fuerte y muchísimo más potente. Lo que acaba de soltar es una soberana susiprofilada ahí, con dos cojones, ¿vale? Que, bueno, que muy bien, perfecto. Aquí tienes la receta, si quieres un aplauso. Esto tiene un condimento y una, y, 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 ostras, y una definición, unas proposiciones, una cantidad de, 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 de cosa bonita, ¿vale? Bueno, pues, bastante interesante. Pero bueno, para lo que nos interesa ahora, pues, mira, pues, aquí lo tienes, ¿vale? Y esto es la integral definida. Esto nos dará un numerito, que el numerito significará algo. O, o no, ¿vale? O sea, ¿significa algo? Sí, porque se, o sea, se quiere acercar como el área que quiere englobar, pero aquí tenemos problemitas, ¿vale? O sea, problemitas. ¿Qué problemitas tenemos? Bueno, pues, el problemita tenemos cuando existe un C que pertenece al intervalo, en este caso, pues, B, A, tal que, el valor que toma C es igual a cero. Bueno, cuando ocurre esto, cuando ocurre esto, puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que yo tenga, pues, esto cacharro de aquí, es decir, yo aquí tengo B, aquí tengo A, y por lo tanto, el área esté como partida en dos partes, en una parte que es la negativa y en otra parte que es la positiva. Y por lo tanto, son, si yo meto la integral definida de aquí a aquí, no va a dar, no va a dar, o sea, no va a dar el área. ¿Por qué? Porque el resultado de esta parte me va a salir negativo y el resultado de esta parte me va a salir positivo. Y no. Y entonces, pues, claro, el resultado me va a salir algo que no es. O sea, no es el área. Será algo más pequeño que el área, pero no es el área. Y por lo tanto, no me interesa. Entonces, en el momento en el que esto ocurra, ¿vale? Esto también puede ocurrir, pero también puede pasar, ¿sabes? Así, que toque con la puntita y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si respecto al eje de AXX, pues en este caso, pues no pasaría nada, pero, pero bueno, o sea, vamos a suponer que nos hacemos los monguis, podríamos utilizar, bueno, sabiendo que ocurre esto, y además que F de B por F de A es menor que cero, es decir, que corta, atraviesa, es decir, si el producto de estos valores, pues es negativo, implica que, pues la función empieza abajo, ¿vale? Y acaba arriba o al revés. Por lo tanto, claro, si es negativo o positivo, es negativo, ¿vale? Entonces, pues, lo que quiero decir, lo que quiero decir con esto, es que, bueno, en caso que la función corte atraviese el eje, tenga un punto de corte en el eje de AXX, lo que tendríamos que hacer, y lo que tendremos que hacer para calcular el área, sería hacer lo siguiente, nosotros tendríamos que poner, pues, la primera integral de B, es decir, de aquí, que sería B, ¿vale? A este punto de corte, que sería C, de la función, más, la integral, ¿de qué? de C a A de F de X de la función. Bueno, esto de aquí, tendríamos que separarlo, y tendríamos que ponerlo con valor absoluto, ¿vale? Tendríamos que marcar, podríamos poner esto, pues, en valor absoluto, y en valor absoluto, para que nos salga, pues, en este caso, pues, esto que estaría, pues, según este dibujo, estaría por la parte de abajo, bueno, pues, su resultado, pues, lo ponemos en positivo, ¿vale? Bueno, a mí, a mí, pues, me gusta más, Mario, déjame, ¿qué está preguntando? O sea, a mí me gusta más, hacer otro tipo de cosas, pero al final, pues, termino también poniendo valor absoluto, porque es lo más cómodo, no tengo ni que empezar a mirar, de si está por abajo, si está por arriba, si no sé qué, si no sé cuánto, al final es más cómodo, te acabas, pues, faltas un poco al respeto, a todo el conjunto de propiedades, y todo el conjunto de cosas bonitas, ¿vale? Pero bueno, o sea, es decir, si yo, por ejemplo, establezco, por ejemplo, yo que sé, vamos a poner un pepito, que el pepito está, pertenece al intervalo bc, y puedo asegurar que, el valor que toma pepito, es más pequeño que cero, eso significa que esta función, está por la parte de abajo, del eje de las x, y por lo tanto, para calcular su área, pues, lo que tendría que hacer, es lo siguiente, lo que tendría que hacer, sería, de b a c, y multiplicarlo un menos a la función, o, como te he dicho antes, pues, esto se puede, en algunos casos, en concreto, pues, se puede, se puede invertir, se puede cambiar, ¿vale? Claro, esto, lo que me daría, sería el resultado del área, la función, que al fin y al cabo, es lo mismo que meter el valor absoluto, pero, pero, para los que nos gustan, las cosas, bien hechas, el valor absoluto, lo vemos, con, es como, lo vemos como si fuese un emo, pero, da igual, es que, el chiste, tío, no sé, muy malo, ya está, para, no, no, no mola, entonces, bueno, pues, ya está, claro, imagínate que tú tienes aquí, vamos a poner un ejemplo, f de x es igual a x elevado a 2 menos, yo quise menos x, por poner algo, ¿vale? y quiero, pues, calcular el área, el área de 0 a 7, ¿vale? Entonces, pues, nada, pues, aquí, pues, miro la función, ¿vale? la igual a 0, y veo que esto es para x es igual a 0, y para x es igual a 1, pues, tengo unos puntos de corte muy simpáticos en el eje, ¿no? Claro, entonces, pues, yo lo que tendría que hacer, sería, pues, la integral de 0 a 1, ¿vale? Porque voy de 0 hasta el primer punto de corte, que, que, bueno, que en este caso, pues, pues, el 0 no contaría, porque yo empiezo a mirar de 0, entonces, pues, aquí, de la función de x al cuadrado menos x, diferencial de x, más, bueno, tendría que poner aquí un paréntesis y la corra, pero bueno, la integral, pues, de 1 a 7, de la función de x al cuadrado menos x, diferencial de x, bueno, ahora, pues, tendría que meter, por ejemplo, aquí, pues, un número que estuviese en medio, del 0 y del 1, por ejemplo, pues, un medio, ¿vale? Y veo que esto, pues, me queda un cuarto menos un medio, que me quedaría menos un medio, por lo tanto, negativo, y por lo tanto, aquí, pues, le tendría que poner un menos, aquí, o le cambio el orden de esto, ¿sabes? Pues, pum. Al final, pues, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Pues, lo siguiente, cogemos, enchufamos, calculamos la primitiva de esto, esto nos queda x elevado a 3, partido de 3, menos x elevado a 2, partido de 2, entre 0 y 1, más, aquí lo mismo, x elevado a 3, partido de 3, menos x elevado a 2, partido de 2, entre 1 y 7, sustituimos el 1, nos queda un tercio, menos un medio, menos, sí, perdón, menos, abro paréntesis, con el 0 y el 0, que me quedaría 0, menos 0, ¿vale? Más, y aquí, pues, le meto un valor absoluto, es decir, en este caso, me quedaría menos un sexto, ¿vale? Menos un sexto, en valor absoluto, que claro, me quedaría un sexto, ¿vale? Esto es lo que terminamos haciendo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, inviertes esto, o le pones un menos aquí, pues esto te quedaría más un sexto, y no tienes que poner el valor absoluto, porque te quedaría siempre positivo, ¿vale? Pero bueno, tú, como te sientas más cómodo, ya está. Yo ya te digo, a mí me produce urticaria, pero yo termino, me termino tragando mis palabras, porque le meto un valor absoluto y ya está. ¿Por qué? Pero bueno, porque, porque eso, bueno, porque como todos los seres humanos, pues soy un hipócrita de miedo, y listo. Tampoco, tampoco esto. Bueno, 7 elevado a 3, que la verdad que no me acuerdo, ¿vale? Esto 7 elevado a 2, que este sí que me acuerdo, pero no me da pereza. Y en este, bueno, pues como ya tenemos aquí el 1 ya calculado, pues yo sé que me va a dar un sexto, ¿vale? Bueno, mejor dicho, menos un sexto, por lo tanto, más un sexto, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y ahora, pues esto, yo qué sé, lo metes donde te dé la gana, en la calculada, en lo que tú quieras, y listo, ¿vale? Y ya tienes el área, ¿vale? El área de una función con el eje de las X, ¿vale? Esto también puede ocurrir que tengas el área, por ejemplo, entre dos funciones, ¿vale? Que es incluso hasta más fácil que esto, ¿vale? Porque es simplemente coger la función, la otra función, igualarlas, sacar los puntos de corte, y meter, a no ser que tenga un intervalo en el enunciado, meter la función entre esos dos puntos de corte. Ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo súper, 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 que es súper absurdo, ¿vale? Pues la función f de X es igual, bueno, espérate, ¿esto lo puedo borrar? No, espera que lo haga mejor, si es un caso, digo, porque de memoria, creo que no... Sí, ya está. Vale, ya está. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si fuese entre dos funciones? Bueno, me voy a inventar ahora, pues el área definida entre dos funciones, vamos a poner así, área definida, definida, entre dos funciones, y al fin de la zona, ¿vale? Imagínate que yo voy a tener, pues aquí, f de X, y lo voy a poner como X al cuadrado, más X menos uno, y yo que sé, y G de X, que va a ser, pues, X ya a todo el futuro, ¿vale? Bueno, en este caso, en este caso, esta función de aquí, esto va a cortar para, uno más menos raíz de, cinco, partido dos, aquí, esto pues va a ser, bueno, esto, esto más o menos va a ser así, tiqui 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 tiqui, ¿vale? Y esta pues va a ser así, pa, 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 ¿vale? Sí. ¿Hace falta representarlo? En esencia, no, o sea, yo prefiero que lo representéis, porque obviamente, aprender a representar funciones, eso es algo que ya debería de saber desde la ESO, y me encuentro con gente de la UNI, que ve eso, y no lo sabe ver, no te estoy diciendo que lo pintes perfecto, punto por punto, saber lo que, no, o sea, simplemente, pues saber más o menos la forma que tiene, o sea, todo eso es una parábola, tienes que saber que, eso hace, uuuh, vale, o sea, ya está, eso es una recta, uuuh, ya está, no sé, algo que es, bueno, ¿sabes? No sé, mmm, pfff, sí, yo creo que es algo básico, es como, yo que sé, si alguien te está apuntando con la pistola por la calle, corre, no sé, algo, algo lógico, algo, no sé, de sentido común, ¿no? Bueno, entonces pues nada, yo quiero encontrar este punto y este punto de corte, claro, los puntos de corte, con las dos funciones que hago, pues, se lo pregunto, escúchame maricarme, tú, ¿qué tiene en común con la otra? No, pues, ¿qué tiene en común? Pues los puntos de corte que van a tener entre estas dos, ¿no? Pues nada, pues cogemos x al cuadrado, más x menos 1, es igual a x, la x y la x, un besito, tomar por culo, vale, x es igual a más menos 1, ¿vale? Obviamente, me la he inventado aposta, para que me den numeritos bonitos, ¿vale? Y ahora es tan sencillo como poner, pues, de menos 1 a 1, entre la diferencia de estas dos funciones, f de x menos g de x, o al revés, g de x menos f de x, ¿por qué digo una o la otra? Bueno, porque si haces una, te sale positivo, pues aplaudes, y si la otra te sale negativo, valor absoluto y a tomar por culo. ¿Cómo se tendría que hacer bien? Bueno, pues le damos un valor cualquiera, un valor cualquiera, no, perdón, un valor que esté entre menos 1 y 1, dentro de ese intervalo, y se lo ponemos aquí a la función, y se lo miramos, y se lo ponemos aquí en la función. Quien esté por encima, pues es la que se tendrá que poner antes, y la que esté por debajo, pues es menos la otra, ¿vale? En este caso, la que es más grande sería, x, ¿vale? Y la que me daría más pequeña, porque esto es por ejemplo para cero, ¿vale? f de x, aparte, si yo lo he pintado bien, se ve perfectamente que la g de x en esta parte, pues está aquí. Claro, nosotros ahora pues sustituimos, ¿y qué es lo que nos queda? Pues nos quedará esta integral de aquí tan simpática, ¿vale? Que nos quedará como 1 menos x elevado a 2, ¿vale? Sí. Muy bien, pues ahora nada, integramos, esto nos queda x, menos x elevado a 3, todo esto partido 3, aquí entre 1 y entre menos 1, ¿vale? Sí. Muy bien, entonces esto de aquí, bueno, pues nada, sustituimos 1 menos 1 tercio, ¿vale? Menos, ¿vale? Abro paréntesis, esto es menos 1, yo abro paréntesis aquí, porque si no me voy a liar con los finos como siempre, porque yo soy medio tonto, ¿vale? Aquí tenemos esto, y fíjate que esto será el doble, es decir, será 1 más esto, ¿vale? Esta boquería, entonces sería 2, 4 tercios, ¿vale? 4 tercios y unidades cuadradas, ¿vale? Porque estamos hablando de áreas, ¿vale? Y ya está, o sea, no, luego sí, entre 3 funciones, entre 5, entre 9, entre 20, sí, ya está, no, no tiene, no, no tiene más, o sea, es sencillo, muy sencillo, obviamente hacerlo bien es lo que mola, pero, o sea, digo, hacerlo bien porque a mí esto, yo esto no lo habría hecho así en ningún caso, yo esto así yo no lo habría hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy un pedazo de, un pedazo de friki, a niveles extremos, yo aquí pues habría sumado constante, lo habría subido, habría hecho pues otra, en fin, da igual, o sea, y cosas que a ojos de cualquier mortal dirían, eso es innecesario, ¿vale? Pero lo haces, ¿sabes? Es como yo que sé, limpiarte las manos dos veces, son manías que dices, ¿para qué? ¿Vale? ¿Para gastar más agua? Yo que sé, tío, cosas. A ver, mis razones tengo, la primera razón es porque mi maestro me lo decía, y lo que decía mi maestro, iba a misa, ¿vale? Sí, Dios todo. ¿Su hijo está trabajando ahora en esa museo? Sí. ¿Cuántos años tienes? 23, es 24. Es 23, es 24. O sea, esa familia es una familia de dioses. Es 24. 27.